Va a bailar Freddy Villarreal con Soledad Bayona. Pero lo más lindo y lo más importante de esto es que hoy Freddy ha decidido hacerle, cada uno por supuesto es libre de la creación en la previa, después el baile es lo que va a juzgar aquí el jurado, pero hoy Freddy Villarreal ha decidido hacerle un sentido y querido homenaje a una gran persona, a un gran amigo, a un tipo talentosísimo como es Gerardo Sofobich. Por todo lo que ha significado para todos nosotros, recordado, queridísimo actor, amigo, conductor, director, que fue el creador de innumerables éxitos televisivos y de películas que hicieron historia en el cine nacional. Y vamos a ver un homenaje a una de sus creaciones. Acá vas a ver un homenaje a un clásico de todos los tiempos, ya cuando vean la escenografía que hemos preparado ya te vas a dar cuenta que es, por el que pasaron las más importantes figuras del país. Pero no solamente va a estar el homenaje a Gerardo acá, sino que gracias a un tremendo actor, y además un homenaje para quien fue su suegro también, Miguel Ángel Rodríguez va a ser de Minguito. Muy buen. Carna va a ser de Javier Portales. Muy buen. Así que desde este momento yo les voy a presentar, señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Gerardo Sofobich. El chiquilín te miraba de afuera Como a esas cosas que nunca se escuchan. ¡Claro! ¡Claro! Vamos, Carlos. Igual a los tíos. Pobre escuela de todas las cosas Ya de currícula... Sí, parece que se... Muchas gracias. Parece que se me hizo temprano, o sea... Buenas noches. Buenas noches. Sí, dije buenas noches. ¡Vale a Gerardo! Perdón. No lo había visto, Gerardo. Pasa que estaba encenando el piso. Y seré curioso, con el mismo trapo que estaba limpiando el piso, limpia la taza. No, con otro. Ah, me quedo más tranquilo. En la taza pongo la cera para limpiar el piso. Bueno, che, no... Sí. ¿Y dónde está? Lo estoy viendo. Bueno, parece que hoy desayunate con Pepe Biondi, con Pion Fils. ¡Claro! Hacete unos cafés que estoy esperando a los muchos. ¡Vómonos! Bueno, yo quiero saludar. Buenas noches, Marcelo. Gracias por... Buenas noches, Gerardo. Buenas noches al jurado. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes. Y te felicito por lo de la AFRA. Realmente la... Gracias. El Fútbol Argentino, que es una pasión de todos los argentinos, necesita respeto y buena organización. Y ojalá que vos lo puedas hacer. Sé quién va a ser presidente. Yo ya lo sé, pero por una cuestión ética no te lo voy a andar diciendo. Che, preso, qué raro, Javier. No, no, venís a uno. Bueno, vamos entonces... Buenas, buenas. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo les va? Acabo de decir qué raro, Javier. Perdón, que tengo algo raro en la cara. No, no. Si estás chistoso, así como vine, me rajo y ya está. Hoy es el día de los susceptibles. El otro es gracioso, vos sos susceptible. Sentate, por favor. Bueno, me imagino que conocerás al caballero que está allá. Sí, por supuesto. Buenas noches, Javier. Pero qué tal... Sí, no hace falta, porque tenemos el tiempo puro. Un grande, de verdad, un hombre que ahora... Sí, sí. ...tiene la gran responsabilidad de ser presidente. No, sí, pero no digas lo que... Acabo de decir... Acabo de decir que nosotros no estamos capacitados para decir y adivinar el futuro porque no es ético. Y vos ya lo promulgaste. Quiso decir durarnos en almidro. Sí, gracias. Simplemente, Marcelo, gracias por este momento del recuerdo. Sería... Es una pena. Yo quisiera presentarlo, pero lamentablemente, no sé si por el horario o por qué razón no se va a hacer. Qué raro que no haya venido, la verdad. Sí. Así que yo te agradezco, Marcelo, por esta gentileza. Y nos vamos a ir a... ¡Ese es Tritri! ¡Ese es Tritri! ¡Felic! 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 ¡Sienta! ¡Qué cosa de... ¡No sé ruso! ¡Indigno o malino! ¡No sé! ¡Yo soy ruso! Hay una cosa... ¡Hay ingenuo! Sí, hay una cosa curiosa. De no vernos nunca, ahora nos vemos todos los antígenos. Es así. ¡No sé si I sufrí! sentate mira que los tiempos ahora no son como los nuestros ahora Salomón vení sentate también otra vez con Caprizón Salomón se va a sentar en la mesa mira que viene bueno me imagino sentá no lo puedo creer todo esto no lo puedo creer me imagino que ya conocés lo conocés ¿de quién estamos hablando? ¿en dónde estamos? en el programa número uno señor de la televisión argentina señor vamos lo del programa número uno lo podemos discutir ahora está él Ruso vos ya hiciste lo que tenés que hacer no rompamos a hablar del muchacho que la va llevando me imagino que sabés de quién se trata sí claro ¿cómo lo conocés? ¿quién no conoce hace 25 años que está en la tele señor? vamos 25 años pero va bien Claudio Salomón papá no conoce a Claudio Salomón me estoy no sí pero no ¿cómo sí pero no es? él nunca bien ponderado sí pero no sí que es Claudio Salomón pero no me refiero al señor que está de decirle pero no seas animal te está hablando yo también te quiero gordo no escuchame una cosa te está hablando del conductor del programa sí sabés de quién estamos hablando Marcelo 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 Tiner no no Marcelo Tiner Marcelo Tiner está siempre al lado de él ¿cómo no va con el quién no conoce a Marcelo Tiner? ya no vamos lo ubicás a Marcelo Tiner ¿qué tal? no es Gustavo Luther él es Marcelo Tiner ¿este Tineri? sí y lo que pasa es que se cortó el pelo ¿qué pasó papá? en la tarde del primer desengado no te la puedo creer te diría que hubo bastantes cambios en la vida de nuestro amigo Marcelo del viejo Marcelo Corner número uno viejo en cuanto a la distancia de tiempo sí claro ahora bueno de Muñoz pasó a este gran hablando de esos rusos porque mi vieja sea mujer si llega a enterar se muere que estamos con Tiner Tineri Tineri ¿y yo qué dije? Tiner bueno es igual Tiner no es lo mismo oiga no es lo mismo es lo mismo yo quiero un autógrafo de Tineri para mi vieja bueno dame un papel yo después te lo voy a hacer llegar un segundito sí rápidamente un segundo tratemos de no ya lo tengo ¿querés? ¿querés? mirá ¿querés esto? no esto es un despropósito no sé qué despropósito cuando tenemos con la nariz que se lo sonaga te pido un favor ¿podés ser un poco más romántico? acá está acá lo encontré este es el álbum de los famosos bueno y qué querés que le ponga yo después le digo qué querés que le ponga no no desde acá desde acá qué querés que le ponga qué querés que le ponga cuántas veces te voy a decir putrefactos tienes de ruso pasaron los años no cambia más ahí viene el muchacho gracias está bien escuchá, escuchá apoyá de acá Marcelo sin problema apoyá y está lindo gracias 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 sí para quién lo hago con afecto con afecto 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 sí con C con C con afecto no afecto afecto o afecto y cariño con afecto y cariño Guido Kafka no es Marcelo es Marcelo Tinelli no sé pero a mi vieja le gusta Guido Kafka qué querés que le ponga eso va a ocurrir pero pero mi vieja no conoce la letra de Guido Kafka pero con ese sentido lo hubieses escrito vos como puse con afecto y cariño y se lo llevo a Guido Kafka y lo firma Guido sí por favor y te pido déjalo pónale Guido Kafka no conoce la letra si lo escribo yo conoce mi letra Guido Kafka como el que escribí Guido Kafka como era el de la metamorfosis de la metamorfosis bueno muchas gracias afecto y cariño Guido Kafka gracias vamos eh perdón les pido a todos un favor perdón les puedo pedir a todos un favor podemos opinar yo solo vamos a ordenar toda la vida es igual este programa se caracteriza por el baile y por un montón de ilusiones y sueños que se cumplen vos entendés lo que yo digo porque me mirás como perro regalado grande no no yo entiendo grandes figuras están trabajando y cumpliendo sueños acá internacionales nacionales ah si es verdad hay uno como se llama hay uno acá que yo lo vi la otra vez cuanta gente que lindo me gusta escuchá hay uno que vino de afuera ruso creo que también como vos no ruso no es un tipo no vi tipo más calzonudo en mi vida no vi tipo más tiene una mira al lado que habla por él señor vamos calzonudo calzonudo y una mujer a quien te referís alical como se llama no 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 se llama alical en todos los casos se llama aliquemal yo que dije alical es igual papá aliquemal es ruso señor y marcelo sabe pronunciarlo perfectamente erguin erguin de mir y le pregunto a marcelo hemingway hemingway es el único que lo puede decir perfectamente y se lo pregunto para que después moria diga no lo involucran a marcelo lo involucramos a marcelo y le mando un beso a moria que hicimos grandes trabajos erguin de mir erguin de mir o en la novela las mil uñas noches no se si vio de singular éxito yo lo veía las mil uñas zapas no las mil uñas zapas las mil uñas noches no es de zapas es una novela las mil uñas noches novela turca ahí era alique mal sí y te confundiste porque alical si todos recordamos es el sobrecito que viene con las pastillas y después te tomas el polvo no no eso eso es el viagra te tomas la patilla y después no aclare que oscurece no aclare no aclare que oscurece bueno para ir terminando y redondeándose un poco con lo que dice Claudio Salomone que no ha tenido micrófono pero cuando habla la pone así la pone yo sé que no se habla de esta cosa pero sí vamos porque porque tiene el balotaje ahora la FIFA vas a la FIFA vos no a la FIFA puede ser igual solamente elecciones 3 de diciembre pero como es Macri, Scioli y vos como es la FIFA una cosa es la FIFA Macri y Scioli van a la batalla el 21 otra cosa eso va para la presidenta votamos 700 veces este año no sé para qué votamos pero vos vas vos vas pero a la de 3 de diciembre pero va a ir a la Marcelo en Tiner el papa y vos ya está bueno ahora sabe que el otro la de boca este de San Lorenzo bueno Marcelo yo te pido disculpas por estos malos entendidos si no me toqué que yo no no soltame por favor te pido y no hagan un trastorno yo creo que creo que es el momento más preciso para agradecerle a Marcelo por este momento que nos ha regalado si tenés razón y claro en este programa que cumplen un montón de sueños sin duda y este maravilloso sueño que nos han dado hoy a nosotros de que nos recuerden exactamente este sueño de que de que vivamos en en cada uno de los argentinos a través de de lo que pudimos humildemente brindarle ¿sabes qué pasa cabezón? mirá los sueños son lindos el ser humano vive del sueño vive del futuro para eso es importante en el cielo es más silva lo que están los sueños dando vuelta para los que están acajoba tienen que apolillarse para soñar y acá lo lindo es soñar con los ojos bien abiertos los faroles bien abiertos y que se te haga realidad hablando de sueños yo quisiera pedirle a Marcelo y a su producción concretar un sueño sí bueno casualmente acabas de decirme lo que yo tengo desde hace mucho tiempo ganas de hacer mi sueño siempre fue poder bailar y creo que el soñador más intrépido es el que sueña lo imposible así que Marcelo atento a tu mejor opinión vamos a llevar a cabo nuestros señores bueno fuerte el aplauso para Miguel Ángel Rodríguez haciendo una brillante interpretación de Viguito para nuestro querido Karna haciendo un emocionante Javier Portales y para Mauricio Cortac haciendo el preso qué lujo tener vamos chicos impresionante Marcelo un beso muy grande y este baile va dedicado a mi querido Gustavo Sofovich al que cruzo siempre ahí en Daji en varios lugares y siempre lo miro con ese con ese cariño enorme como el que le tenía a su papá señores